Hola super gente, si has sentado en este video es porque quieres saber donde conseguir las armas adecuadas quieres saber que lugares, en que lugares mas bien puedes encontrar determinadas armas que tu estas deseando estas buscando como por ejemplo la ballesta o la M4 o este la K entonces en este video quiero mostrarte algunos mapas que ha pasado la comunidad de apariciones de armas es decir que armas han aparecido en determinados lugares y para eso te voy a mostrar un mapa, la verdad desconozco el creador del mapa pero lo que si se es que han rondado bastante, si es probable que haya cambiado o vaya cambiando con actualizaciones así que si surge una nueva actualización y cambian del mapa o lo actualizan yo te lo voy a traer para que lo puedas checar y también comparar para ver si puedes encontrar efectivamente las armas yo desde mi experiencia he encontrado bastantes armas de las que indica este mapa así que te puedo garantizar un poco de mi experiencia, claro, y mi punto de vista que si puede ser un poquito cierto entonces te lo presento de esta manera pues bueno aquí tenemos el mapa chicos, podemos ver que en los primeros dos sitios no nos sale ningún arma o al menos lo que el mapa nos indica, aquí lo estamos viendo vemos que hasta que llegamos a este sitio que viene siendo el pueblo bueno aquí lo estamos viendo, la aldea de Kugekebo, Kugekebo creo ya empezamos a ver que salen armas como la ballesta o incluso la, creo que se llama HJ o J no se que bueno esta pistolita que es la más básica, incluso nos la dan en el tutorial, nos la regalan en el tutorial y de ahí empezamos a encontrar escopetas recortadas en la aldea devastada o en la ciudad de este tipo bueno el pueblo de este tipo donde se ve creo una comisaría podemos ver escopetas ya de doble cañón, escopetas de corredera o la misma pistola y más adelante podemos encontrar estas cuatro elementos, perdón, cinco tipos de armas en el siguiente pueblo que es un poco más grande donde no podemos encontrar este tipo de armas pues bueno viene siendo en la fábrica de ahí ya vemos que en el bosque empezamos a encontrar la Mosin la Mosin es este fusible de largo alcance es un poquito más efectivo a largo alcance como lo dije y ocasiona mucho daño de ahí en los pueblos bajos aquí vemos varios edificios tipo, como decirlo, departamentos encontramos ya la Magnum, esta pistola de muy 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 gran calibre de ahí encontramos pistolas como la Cote, escopeta e incluso una ametralladora que podemos encontrar en la ciudad de este tipo de ahí en zonas militares ya podemos encontrar rifles o la Baiga la Baiga, la escopeta un poco más automática además de un rifle de asalto como la Anga ok, o un repetidor como viene siendo en los pueblos o granjas de aquí abajo vale, este mapa te lo voy a dejar en la descripción para que lo descargues y lo cheques y analices para que pruebes en tus partidas a ver si puedes conseguir alguna de estas armas que puedes ver aquí claro, te vuelvo a reiterar que es posible que las encuentres o no es muy cierto que puede que se actualice con futuras actualizaciones así que queda en tu criterio que tanto basas tu suerte en este mapa yo desde mi experiencia por ejemplo la M4 solamente la encontraron en este sitio y efectivamente aquí sale plasmada chicos y esto lo hizo un usuario un usuario de la comunidad que le interesa este juego y como pueden ver aquí podemos encontrar armas más avanzadas claro que conforme vayamos avanzando hay más posibilidades de encontrar armas de mayor calibre como viene siendo el aeropuerto que actualmente es el lugar donde puedes encontrar creo que todas las armas o casi todas las armas o su mayoría o más tipos en comparación a otros mapas y pues bueno chicos queda en ti probar si esta guía te sirve probar si es verdad y te dejo pues bueno en la descripción nuevamente te digo esta imagen para que la descargues y la puedas probar y comparar con tu mapa yo de momento por ejemplo solamente llego hasta el nivel 4 del torre de vigilancia por lo cual el aeropuerto y otras zonas militares o incluso el agujero y el hospital me quedan muy lejos y no es posible visitarlas o al menos para mí así que lo dejo para ti que tu posiblemente ya estés en la torre número 5 me digas en la descripción si te ha funcionado esta guía si te ha funcionado este mapa por favor deja en los comentarios y dime que arma has encontrado así que nada subrentes vamos a dejar el video hasta acá una pequeña guía espero que les esté gustando si quieren más guías de este tipo simplemente dejenme en los comentarios apoyen el video con un like suscríbete al canal para ver más de este tipo de guías y juegos de supervencia sobre todo para Android y PC como DayZ y pues nada que decir chicos sigan vivos un día más y nos vemos hasta la otra hasta luego y chao chao